Bueno, tenemos un pentágono no maldito dice hay el área de un pentágono regular de radio 21 radio es la distancia que hay del centro al vértice y apotema 17, la distancia del centro a la mitad de un lado entonces muy bien, pues eso área es perímetro por apotema partido 2 pero para sacar el perímetro necesita saber lo que mide el lado y para saber lo que mide el lado que es esto necesita saber lo que mide la mitad del lado que si lo podemos sacar, por Pitágoras entonces yo me cojo este triangulito 21, 17 y esto lo vamos a llamar X ¿cómo despejo X? el cacheto que uno tiene bueno, es X entonces X igual 20 y por ahí cuadrado de 21 cuadrado menos 17 cuadrado que es igual 12,33 más o menos pero eso y ahora tú dirás ay José Luis pero si me sale lo mismo lo tengo bien hecho no 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 vale hacerlo mal porque lo has puesto mal en el dibujo no porque lo has puesto mal en el dibujo no sí pero no vale no en lo que ya estamos no es un montón ¿vale? y te ha salido mal eso es el pentágono del demonio y te ha salido mal bien lo has hecho y te has equivocado bien así aprendes no te rías es así sí el pentágono bien porque haces cosas si no haces nada ¿cómo vas a aprender? a ver si Rocío no lo hace ¿cómo sabe que se equivoca? ¿cómo aprende si no se equivoca? ¿qué? ¿cómo? hija mía a mí me da 12,33 ¿eh? para mí me da 152 ahí me da 152 sí 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 152 a ver es 17 18 ¿en qué? es lo de es lo de es lo de es 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 venga 12,33 pero eso es la mitad del lado nomás el lado es 12,33 por 2 que aprox 24,66 y ahora sí puedo aplicar la fórmula perímetro sería 5 lados por lo que mide el lado por el apotema por el apotema que es 17 partido está equivocado Rocío bien así aprende 1047,1047,95 1047,95 1047,95 te rebajas 100 euros si llamas de fuera de Madrid metro, centímetro, lo que sea ¿vale? 12,47,95 25,46, remibeh Calle 7, También hay más 15 horas 10, su todo el alfé